¡Series Geométricas Infinitas Especiales! Las series geométricas infinitas que era aplicación directa de una formulita, ¿te acuerdas? Hace ratito. Ahora son las infinitas especiales. Por ejemplo esta, mira cómo se presenta. Se presenta 1, 2, 3, 4, si te das cuenta son naturales consecutivos. Y abajo hay x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Pero es infinito. Si te das cuenta, arriba va aritméticamente, más 1, más 1, más 1. Y abajo es por x, por x, por x. O sea, el numerador avanza aritméticamente, pero el denominador avanza geométricamente. Mira acá igualito. 2, 4, 6, 8, más 2, más 2, más 2. Abajo, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, por x, por x, por x, por x. Arriba es aritmética, abajo es geométrica. Mira acá. Arriba, 1, 3, 5, más 2, más 2, más 2, aritméticamente. Pero abajo va por x, por x, por x. Ah, mira, su numerador va aritméticamente y su denominador va geométricamente. Y es infinito. ¿Cómo sumar eso, profe? Ah, ya. Hay una formulita para todo esto. ¿Saben cuál es? Es la siguiente, mira. Capta. Te vas a concentrar en la razón geométrica del denominador. ¿De quién, profe? Del denominador. Si te das cuenta, el denominador, su razón es x. ¿Sí o no? Porque x por x, x cuadrado, por x, x cubo, por x al cuadrado. Cumple, ¿sí o no? X. Entonces, cualquiera de ellos, en el denominador vas a colocar x menos 1 al cuadrado. x menos 1 al cuadrado. x menos 1 al cuadrado. ¿Qué, profe? Para todo lo mismo. Para todo lo mismo. Sino que si son naturales consecutivos, arriba pones x. Si son pares, arriba pones 2x. Y si son impares, pones x más 1. O sea, profe, solamente estás trabajando con el x, que es la razón geométrica del denominador. Sí. Pero ojo, esta formulita cumple para cualquier x mayor o igual que 2. Para cualquier x mayor o igual que 2. Ojo a eso. Ese es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Ya, profe, chévere. Profe, o sea, agarro el x, que es la razón geométrica del denominador, y abajito pongo x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Sí. Si son naturales consecutivos, pones x. Si son pares, 2x. Si son impares, x más 1. ¿Correcto? No me crees. Te voy a hacer un ejemplo. Pero este ejemplo te lo voy a explicar de dos formas. Uno por la fórmula directa y otro sin fórmula, solamente razonando. ¿Qué te parece? Para que te des cuenta que sí cumple. A ver, profe, quiero ver. Mira, en este caso, pregunto yo, ¿quién sería el valor de x? Date cuenta que x es la razón del denominador. Por x, por x, por x, acá por 7, por 7, por 7. x sería 7, ¿sí o no? 7. Y si x vale 7, el valor de ese, ¿a qué va a ser igual? Ah, ya. Como son impares, estamos hablando de ellas, ¿sí o no? Impares. Para empezar, abajo, x menos 1 al cuadrado. Ah, ya. 7 menos 1 al cuadrado. Y arriba, x más 1. O sea, 7 más 1. Como tú eres un chico inteligente, arriba, ¿qué tenemos? 8, profe. Y abajo, ¿qué tenemos? 36, profe. Correcto. ¿Qué se puede sacar? Cuartovich, Cuartovich. ¿Cuánto arriba? 2. Abajito, 9. ¿Qué es eso? La respuesta. ¿Qué? ¿Nada más? Nada más. Esa es una serie geométrica infinita especial. Ahora, te lo voy a hacer la demostración. Porque tú no estás creyendo. El mismo problema, pero otra forma, mira. Por el mismo precio. Ya mira. ¿Cómo hacerlo sin usar esta fórmula? Profe, si es geométrica infinita, ¿por qué no uso la fórmula del primero entre un número menos la razón? Ah, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la razón no es constante. ¿Por qué? Mira. Un séptimo, ¿por qué número te sale tres séptimos cuadrado? Profe, por tres séptimos. ¿Ya? Y tres séptimos cuadrado por tres séptimos. ¿Te da cinco séptimos al cubo? No. Por eso no puedes aplicar la fórmula directa. Para esto hay un artificio. ¿Sabes qué voy a hacer? A cada uno le voy a multiplicar por siete. Por la razón geométrica del denominador. Por siete sería siete S. Por siete, mira. Siete S. Por siete me queda uno. Por siete queda tres séptimos a la una. Por siete queda cinco séptimos al cuadrado. Por siete queda siete séptimos al cubo. Lo estamos haciendo por siete. Por siete, por siete, por siete, por siete. Y si tú sigues la secuencia, aquí va a venir nueve séptimos a la cuarta, ¿sí o no? Ese es lo que sigue la secuencia. Al hacerlo por siete. Ahora, debajo de esta serie, copio la serie original. Ese. El original es ese. Y copio de manera conveniente. Por ejemplo, estoy acá, lo copio acá, mira. Ahí está. Más. Pero, ¿y por qué lo copias ahí? Porque al copiarlo ahí, date cuenta que son homogéneos. ¿Sí o no? Son homogéneos. Son homogéneos. Son homogéneos. Son homogéneos. ¿No? He multiplicado la serie por siete y estoy copiando la serie original. ¿Para qué, amado profesor? ¿Sabes para qué, chiquito? ¿Sabes qué se hace a los dos? Se resta. ¿Qué? Se resta. Se resta. Restamos de arriba hacia abajo. Si tú restas, ¿qué queda? Siete S menos S. Seis S, profe. Claro, seis S. ¿Igual a qué? Uno no tiene con quién. Copias el uno. Tres séptimos menos un séptimo. Profe, dos séptimos. Muy bien. Eh, cinco séptimos cuadrados menos tres séptimos cuadrados. Dos séptimos cuadrados. Siete séptimos cubos menos cinco séptimos cubos. Dos séptimos al cubo. ¿Te das cuenta, no? Y aquí saldría dos séptimos a la cuarta. Y esto continuará, continuará. ¿Captas o no? Ahora, date cuenta que estos sí tienen una razón constante. ¿Saben cuánto es la razón constante? Te escuché hasta acá. Un séptimo. Un séptimo. Y aquí sí podría aplicar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La que hemos hecho en el anterior vídeo, pues. Término primero entre uno menos la razón. ¿Sí o no? Ya está. ¿Qué decimos acá? Seis veces S es igual a uno más. Y decimos acá. Formulita. Término primero entre uno menos la razón. Ya está. Termino primero entre uno menos la razón. ¿Me entiendes o no? Ahora, ¿qué nos queda? Operar nomás, P. Seis S. A ver, capta, capta, capta. Sería uno más. Mírame por acá. Arriba tenemos dos séptimos. Y abajito tenemos que uno menos un séptimo. Seis séptimo. Seis séptimo. Cancelamos. ¿Sí o no? Cancelamos. Y seguimos operando por acá. A ver, por acá. A ver. Sería seis S es igual a, que haría dos sextos. Seis por una seis más dos, ocho sextos. Saldría ocho sextos. Mira cómo. Seis por una seis más dos, ocho sextos. Este seis pasa a dividir y ese aquí será igual. A ocho treinta y seis avos. Oye, y si tú regresas acá, acá está B. Ocho treinta y seis avos. Simplificando, sacándole cuarta a cuarta, ¿qué te queda? Los dos dovenos. La misma respuesta. Pero dime la verdad. ¿Cuál que preferirías? ¿La formulita o eso? Obviamente esto es para que tú sepas de dónde sale, de dónde viene. Pero imagínate esto, hacer un examen de admisión. No terminas y sigues haciendo. Y el examen ya acabó. Entonces tienes que aplicar este método. ¿Ok? Bacán. Chévere. Vamos ahora con series notables. Series notables. Series que tú lo conoces de que tienes uso de razón seguramente. La serie de los n primeros números naturales. La serie de los n primeros números pares. La serie de los n primeros números impares. La serie de los n primeros términos al cuadrado. Y la serie de los n primeros términos al cubo. Suma de cubos. Suma de cuadrados. Suma de impares. Suma de pares. Suma de naturales. La suma de los n primeros naturales. Es n por n más uno entre dos. Siendo n el último. Pero siempre y cuando esté completo. Siempre y cuando empiece de uno, dos, tres, cuatro. Hasta n. Entonces n por n más uno entre dos. La suma de los n primeros pares. N por n más uno. Siempre y cuando esté completo. Cuando digo completo al dos, cuatro, seis. A partir del dos. Serie de los n impares. Su suma es n cuadrado. Siempre y cuando empiece uno, tres, cinco. ¿Me entiendes? Hasta ahí quiero que hagas una observación. El último natural consecutivo es n. El último par consecutivo es dos n. El último impar consecutivo es dos n menos uno. ¿Me entiendes? Ese es muy importante para los problemas. En los naturales es n. En los pares es dos n. En los impares es dos n menos uno. Pero siempre y cuando estén completos. Siempre y cuando estén completos. Suma de los cuadrados. Uno cuadrado, dos cuadrados. Hasta n cuadrado. n por n más uno. Por dos n más uno entre seis. Suma de los cubos. n por n más uno sobre dos. Al cuadrado. ¿Ok? Visto esto, vamos a un ejemplito. Mira, ¿qué tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro hasta x. Igual a 465. Me piden hallar el valor de x. Ah, un ratito. Uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. nx. Ah, o sea, este señor ocupa el lugar de n. Si fuera n, es n por n más uno entre dos. Pero como es x, será x por x más uno entre dos. Directo. Que profe, de frente. De frente, pechiquito. Y ese es 465. Pregunto yo, el dos pasa a multiplicar. x por x más uno, ¿cuánto me da papá? Claro, 930. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué observas? Que estos son dos números consecutivos. Dos factores consecutivos que me den 930. A ver por acá. Sería x por x más uno y dos factores consecutivos que me den 930. 30 por 31. 30 por 31 me da 930. Hacemos la relación y ahí x, ¿cuánto sale papalindo? El menor con el menor, el mayor con el mayor, ¿cuánto vale x? 30. Y justamente la pregunta era, ¿allar x?